Va a llegar la oportunidad, pero va a Polar. Sí, la va a asegurar. Bueno, está lejos, sale acá, lejos, Polar. Vaya pa' su casa. En 44 minutos, está la posibilidad del tercero, la va a poner Andy Polar. Le va a pegar el 10. Polar, 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Binacional apareció el Hazard de los Andes. Arquero a un lado, pelota al otro. Segundo para él en el torneo. Apuesta total para ganar, hay que creer, el 10. Andy, Andy Polar. Y a los 45 minutos del primer tiempo, antes de irse al descanso, Andy Polar, ni la duda, ¿eh? Un sablazo, termina metiendo como penal para marcar, decíamos, el tercero de un Binacional que fue muy superior en estos primeros 45 minutos. Y que además, hay que decir, fue una jugada generada por un Marota que tuvo también chances de anotar de cabeza. 3 a 0 de Binacional y parece que queda corto el resultado. Vamos a ver qué hace Stein.